Hoy en Flamenco TV tenemos en el plató de 7TV a la cantadora arcense Fabiola Pérez, más conocida como la Fabi, quien estará presente, quien protagonizará uno de los recitales en el Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que será este mismo fin de semana. Y bueno, que también ha estado presente durante todo el Festival de Jerez, ha estado en el O Festival, en el Luis de la Pica, porque... Fabi, tú no paras. Ahí vamos, ahí vamos haciendo lo que se puede ahora como están las cosas, porque está como todo está tan difícil con lo del virus. ¿Cómo la has pasado con la pandemia? Porque tú eres una cantadora que de esta que está al teléfono, mira, vente para acá, vente para acá, tenemos este festival, tenemos estas fiestas privadas, te llaman durante muchas fiestas privadas. Hombre, hago muchas fiestas privadas, la verdad que sí, y los festivales, para todo, la verdad, gracias a Dios. Entonces, durante toda la pandemia el confinamiento ha estado, la cosita ha estado mal. Bueno, el confinamiento ha estado un poquito más cortito todo, porque claro que no se podía salir. Nadie podía salir de tu casa. Pero bueno, hemos pasado, hemos salido. Y ahora va bien la cosa. Ahora va mejor, ya va mejor. Como decimos, pues la Fabi no para, y este fin de semana, el 5 de junio, concretamente va con Manuel Parrilla al Festival Flamenco Ciudad de Huelva. ¿Qué cante, qué repertorio tienes preparado para esa noche? Pues mira, empezaré cantando un poquito por Alegría, después haré a lo mejor un poquito por Zola, por Bulería, Zandango, Seguirilla. Uy, los tuyos, tus palos. Mis palos, que me más me gustan. Y el Zandango. Y ya para rematar por la Bulería. Ole. Pues también, Fabi, es que tú tienes una diversidad de repertorio, manejas muchísimos palos dentro del cante. Bueno, mira, hago a lo mejor un cierto sopalo, tampoco hago más. O nueve, lo normal. Pasa que me gusta mucho el cante, es que uso mucho cante antiguo y como aficionada. Me gusta mucho el cante. ¿Cómo te nace el flamenco? ¿Cómo te nace ese cante? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del flamenco? Pues mira, yo la verdad que tengo un recuerdo muy bonito, porque yo en verdad, desde que me acuerdo, canto. Me gustaba mucho la rumba, a lo mejor, como era más pequeña, los castas, me gustaban mucho las tijeritas. Pero te hablo de cuando tenía cinco o seis años. Y yo ya cantaba. Y después ya, claro, descubrí a Camarón y ya para mí fue como mi ídolo. Mi maestro, todo lo hacía de Camarón. Y la verdad que es que yo era súper fan de él y soy súper fan de él. Y ya luego, pues claro, también empecé a escuchar a Fernanda. De Camarón me pasa a la Fernanda, de Utrera. Fíjate. Y ya fui indagando ahí a Gaspar de Utrera, a Lauro de la Varga, ¿sabes? Todo mi Remedia Maya, que ahí muero yo también. Y claro, los antiguos, sobre todo, ya con más edad, sí que ya empecé a escuchar más atrás todavía. Venga, los peines, tomas pavón. Cantes más difíciles. O no más difíciles, o más... Para el oído, las grabaciones más antiguas. Claro. Y ya con la edad lo entendí ese cante un poquito más. De pequeña, tú sabes, te cuesta más porque no entiendes mucho. Con la edad, pues, vas cogiendo un poquito de... Vamos, que a medida que vas creciendo, vas descubriendo. Eso es. Fui descubriendo. Eso es. Poquito a poco. Pero tú vienes de familias cantadoras. Cuéntame un poco de tu familia, si alguien cantaba, si alguien tocaba. Pues mira, la verdad que por mi madre, por parte de mi madre, mi abuelo, su padre, vamos. Cantaba muy bien, el soleado. ¿Cómo se llamaba? José, mi abuelo José, para descansar. Cantaba soleares, cantaba seguirilla, atiento. Le encantaba yo, porque claro, la única nieta que cantaba. Pues imagínate, estaba conmigo, que no se perdía ni una. Y la verdad que me enseñé muchas cositas. Y por parte de mi padre, pues, son más aficionados a la guitarra, fíjate. Que de hecho, la primera vez que canté, me tocó el tío de mi padre. Se llamaba Miguel Monte. Y me tocó en la guitarra y siempre han sido más aficionados también a la guitarra. También, pues, mi padre tiene un hermano. Se llama José también. Y también canta un ña muy bien también. No canta mal. Cuando dices la primera vez que canté, que te acompañó tu tío, ¿a qué momento te refieres? ¿Primera vez que cantas encima de un escenario? Claro. ¿Dónde fue? Pues mira, fue en una peña flamenca de allí, de mi pueblo. ¿De narco? Y tenía yo más o menos unos nueve años o cosa así. De mi pueblo. ¿Qué te decían tus padres entonces? Porque una niña pequeñita que empieza a aficionada al cante, que no para de cantar, que a lo mejor le dices a tus padres, mira, que yo me quiero dedicar profesionalmente a esto. ¿Qué te dicen? Ellos te jalean, te animan. Yo empecé a cantar y eso y no, mi madre me excusó, la verdad no me acuerdo muy bien. Y me escuchaba, eso sí, se lo dije a mi padre, le dije, mira, la niña canta muy bien, te la he escuchado yo. Si mi padre, así, ah, pues cántame. Y se tuvo que verlo de espalda y todo porque yo era muy tímida. Y yo cantando ahí me costaba mucho. Y nada, ya después hablaron con los de la peña de mi pueblo, de la peña flamenca, ya empezaron a dar del ayuntamiento festivalitos. ¿Y eso con cuántos años, Fabi? Pues tendría yo unos nueve años, por lo que hace así, más o menos. ¿Desde entonces no has parado de cantar? Sí, desde entonces no, la verdad. Qué bien, qué bueno. ¿Tus maestros, tus maestras, quién han sido durante toda tu trayectoria profesional? Pues mis maestros que yo he escuchado, pues primeramente, ¿no? Con lo que te he dicho, Camarón, que descubrí todo lo que aprende muchas cosas, la soleada, los tientos de todo. Ya después la Fernanda, me gustaba también mucho la revuelo, la remedia maya, la aurora varga, la macanita. He escuchado sobre todo también el torta, me gustaba mucho gente de aquí de Jerez que me encanta. La macanita era yo, imagínate, me volvía loca con ella. Y con el torta, con el capullo. Claro, yo te pregunto por maestros o maestras y son solamente de escucha. ¿Tú no has tenido alguien al lado acompañándote, diciéndote por aquí, por acá? Nada, nada, yo lo aprendí sola. Yo me ponía, cuando era chiquitita, me ponía yo mis programas de la Tere Peña. Y ella sabía muchas cosas en directo, de Gaspar Dutrera, ¿no? De Perrat, de toda esa gente, lo ponía ella en las grabaciones. Yo lo grababa en una radio chiquitita, me ponía y lo grababa. Y nada más que venía del colegio al día siguiente, ya estaba yo escuchando los cantes. Siempre muy aficionada. La manera de aprender. No sé si también has venido muchas veces al Centro Andaluz de Documentación del Puebla México. También venía yo, que era pequeña y ella venía yo aquí también. También, ¿no? Sí. Qué fuerte, así se aprendía antiguamente. Claro, después las fiestas también, cuando venía yo a las ferias de Jerez, venían todos los artistas aquí, que yo, madre mía, cuando los veía me quedaban los zambos. Imagínate tú, que ellos son para mí. Esas fiestas espontáneas. Eso es, ahí es donde se aprende también. Que se celebraban aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una fiesta de esas? Que aquí en Flamenco TV recordamos mucho esos tiempos que tampoco son tan atrás, como se suele decir, sino que es muy cercano. Y que ya parece que no se celebra, que nada más que hay fiestas privadas. Ya. Pero eso de en un bar, en una peña, rejuntarte y cantar por cantar. Yo la verdad, que eso lo hago, nosotros lo hacemos mucho porque... Bueno, tú lo haces en el campo, tú lo haces... Yo lo hago en todo el sitio. En todos lados. Porque nosotros hacemos un asado, pues ya estamos ahí cantando y ballando. ¿Sabes? Como nos juntamos siempre gente de arte y... Y yo la verdad que siempre estoy... Siempre los asados. Celebrando así tal cual. Todavía estoy de celebraciones. Esa es la vida, esa es la buena vida. Hombre, es que a ver, como están las cosas, más vale... Sí. Ole, ole. Que también preguntarte, porque tú te has desarrollado en Arco, en Jerez, siempre a caballo entre estas dos ciudades, pero te mudas a Sevilla. Sí. Cuéntame un poco por qué te mudas a Sevilla, qué es lo que desarrollas allí. Pues mira, resulta de que me avisaron para un concurso que había en Cádiz. Ajá. Mira, la alcaldesa de mi pueblo me dice, Fabi, ve al concurso porque este concurso te puede dar una beca, si lo hagan. Para irte a Sevilla, la fundación de la Cristina Jeren. Ah. Y yo, claro, yo imagínate, cuando me lo doy así, yo estaba acostumbrada a estar con mi madre y mi padre allí todo el tiempo, al ladito de ellos, yo no me he retirado nunca de ellos. Pues imagínate cuando me llevé el primer premio de la alegría y de la cantina y me dieron la beca esta para irme a Sevilla. Claro, yo llegué allí, imagínate tú, que no sabías salir de mi pueblo, los cantecitos míos, que venía mi padre y mi madre conmigo y me se hizo un mundo, la verdad. Claro, pero bueno, me ayudó mucho porque después me pegué un dos o tres meses allí y me avisaron para hacer la prueba en los gallos, el tablado de los gallos, y ya ahí realmente donde yo fui aprendiendo más, porque claro, todos los días el tablado, pues, iba cogiendo tortura en las tablas, y ahí fue donde aprendí los tablados, la verdad, el tablado de los gallos. Tú eres una artista que empieza con mucha vergüenza, pero antes me has contado fuera de cámara que tú subes un escenario y a ti se te quita todo. Hombre, claro, cuando estoy enfrente de la gente ya tengo que hacerlo, pero que me cuesta, la verdad, que soy un poquito, porque soy muy tímida y muy nerviosa, pero bueno. Siempre entonces, ahí en Sevilla, cuando aprendes tú el cante también, de acompañamiento al flamenco, uy, de acompañamiento al baile, digo. También, con el tiempo, sí. Con el tiempo. Porque yo estaba acostumbrada a cantar a mis recitales, mis ocho o nueve cantes, después también eso en el tablado, y ya luego empezaron a llamarme los bailadores, las bailadoras, pues ya tuve yo que aprendí a cantar para baile. Me encanta, vamos, que me encanta cantar para baile. Es entonces cuando empiezas en la compañía de Farruquito. Sí, primero empecé con la Cristina Ollo. Ajá. Empecé con ella. Y estuve un tiempo con ella, por lo menos dos o tres años estuve con ella. Y después me llamó el Farruquito y ya empecé con él también a trabajar con toda su familia. ¿Cómo fue eso de que te llamara Farruquito? Porque en qué momento él te escucha y dice, escucha, que yo quiero que la Fabi me acompañe. Pues mira, me acusó, me acuerdo yo, que me llamó los morancos, me llamaron para una fiesta, era un montón de gente a la fiesta, privada. Allí en Sevilla, total, y estaba él allí en la fiesta también. Y me escuchó ahí cantando, le gustó mucho cantando. Y ya luego me llamó el manager y claro, me da mucha vergüenza, la verdad, porque yo cantar al Farruquito para mí eso es, porque vamos, es el mejor bailado que hay en la tierra ahora mismo. Y la verdad que para mí era un escalón muerto. Yo decía, yo no estoy a la altura, yo cómo vivía con este hombre. Sí, tú y ya. No, de verdad. Y entonces le decía yo al manager que no, me digo, mira, es que no puedo, que no sé qué. Hasta que un día ella me llamó y me dice, mira, Fabiola, tienes que ensayar a tal hora en tal sitio. Y yo, pero si yo no he hablado con nadie ni nada. Dice, no, no, Farruquito me ha dicho que a tal hora en tal sitio para el espectáculo de zonería. Y ya tuve que ir por fuerza. Ya, sabes, pero me daba mucho respeto, la verdad. ¿Desde entonces cuántos años acompañándola él? Pues tuve por lo menos cuatro o cinco años con él. Hace ya también dos años y medio prácticamente, Fabi, de la publicación de tu primer álbum, Frutos y Flores. Te quería preguntar, ¿ha dado sus frutos? ¿Cómo ha ido la publicación de ese álbum? Pues la verdad que ha ido muy bien. Ha dado sus frutos. Claro, muy bien, muy bien. Te ha dado muchos recitales, te ha dado espectáculos. Claro, hombre, claro que sí. Conciertos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. En él recuerda, según he podido leer en aquella presentación que fue en 2018, recuerdas a la tía Flora. Y digo, bueno, ¿quién es la tía Flora? Pues la tía Flora es una gitana de Badajoz, que es muy antigua, y siempre me ha llamado la atención, porque yo veía los vídeos del rito de geografía del flamenco, y salía esta mujer, y hacía unos cantos muy bonitos, me encantaba. Es que a mí el cante extremeño me encanta, y me llamaba mucho la atención, y entonces le cogí yo a ella dos o tres cositas por los tangos y los aleos. Es una gitana montigua, vamos, que murió hace mucho, murió hace cuestión de dos años por ahí. ¿Llegaste a conocerla? No, no la llegué a conocer yo, fíjate. Te ha quedado ahí, te hubiera gustado. Me hubiera gustado conocerla. ¿Ella sabía que tú la lamentabas y la rememorabas? La verdad es que no lo sé, porque como ya sería también muy mayor, no sé, la verdad. Qué pena. Con el nieto sí que he estado yo, el chico Rina, que yo la hacía los cantos cuando íbamos allí a Madrid, y hacíamos los cantes estos de extremeño, y decía, ay, ¿cómo hacen los cantes de mi abuela? Sí. Ah, entonces seguramente lo tenía que saber ya, tenía que estar al tanto. Puede ser, puede ser. ¿Estás trabajando en la creación de algún segundo álbum, de algún espectáculo, o acompañando a día de hoy a alguien? Pues mira, estábamos a ver si hacemos otro disco también, pero bueno, los discos ahora mismito, la verdad es que no es muy... No se lleva, ¿no? Ahora mismo con la crisis y todo esto es más difícil. Sí, pero sí que voy a hacer dos o tres cositas sin de grabaciones sueltas. ¿De sencillo? Sí. Bueno, como... Un temita, sin guapo, o bulería, o tango, ¿no? Como marca la industria ahora mismo, que es ir sacando sencillo, poquito a poco, y ya luego, pues a lo mejor todo se conforma en un álbum. Eso es. Esa es la idea. A ver, pero vamos, estamos ahí cogiendo cositas. ¿Rodeada de quién, Fabi? ¿En quién has pensado? Pues la verdad es que Manuel Parrilla. Voy a hacer una bulería y quiero que me la acompañe. El otro día también estuvimos hablando con Antonio Rey. Que también participó en el... El disco también. En ese primer disco. Y ahí estamos. Bueno, y hay cositas también. ¿Y qué espectáculo tienes por delante en este verano? Pues nada, los festivales. San Pedro de Espinata tengo también. Aquí para que la gente se entere, Fabi, de dónde te pueden escuchar, ese bozarrón que tienes tú, que también te lo decía antes fuera de cámara, que es que yo creo que si la escuchas, que no la conozcas y la escuches por primera vez en algún vídeo, es que ya en algún vídeo, no en directo, es que te haces ahí... Y se te clava su voz, su cante, es que es un poderío, es lo que yo diría tú. Tu voz es un poderío, Fabi. Enhorabuena, ¿eh? Pues muchas gracias, de verdad, me alegro. Te guste, hombre. Pues eso, para que sepan, que la gente te escuche. ¿Dónde te puede escuchar en este verano si tienes algo cerrado? Pues mira, ahora mismito, cerrado, cerrado, lo que tengo es San Pedro del Pinatá. Y van saliendo, ¿sabes? Sobre la marcha. Ya lo voy yo poniendo también en mis redes sociales. Ahí está. Aquí ya es muy activa en su Instagram, ¿no? Yo soy como, a lo mejor, hoy no tengo nada y ya me llaman para tres cosas. ¿Sabes qué te digo? Y como está la cosa así, ¿sabes que ahora lo que más de esto son las fiestas, las cositas más privadas? Ole. Pues bueno. También te quería preguntar antes, porque vamos a ir acabando, Fabi, en una entrevista en 2016 con Paco Galvez y con tu pareja al Zambullo, dice, solo me gusta, sola no me gusta ir. No. Me gusta ir con él siempre. Sí. Yo voy con él siempre a todos lados. Y si canto, canto con él, mejor si está en la mía. ¿Pero por qué? ¿Todavía sientes esa falta de seguridad? No seguridad, sino que yo... Él me entiende a mí, él me entiende a mí cantando, porque él sabe cuando yo, cuando yo canto, hago las cosas bien, yo en la cara se lo veo. Yo entonces yo estoy cantando y yo me creo a lo mejor que, como siempre, yo soy muy, que me creo que soy la peor. A ver, estoy cantando y estoy diciendo, uy, qué mal, me está saliendo paranoia, ¿no? Que desconfías de ti misma. Un poquito, un poquito sí, porque siempre quiero hacer lo mejor y, ¿sabes? Entonces, como que me da esa tranquilidad que lo estoy haciendo a mí. Que él esté cerca de ti. Y el disco lo mismo, ¿no? El disco estuvo, decía esto, ¿no? Esto sí. El que me dirigió, mi compadre, que fue el producto del disco, pero vamos, que él fue como el producto también, porque estuvieron ahí, y el Luis de Periquín también, estuvieron los tres ahí. ¿En Damajuana? Sí, Damajuana. ¿Dónde lo grabaste? Y me decía esto, ¿no? Esto sí, ¿sabes? Cántalo, tú lo puedo hacer mejor. Él es el que me va guiando a mí. Y yo la verdad que estoy, yo también soy muy tímida. ¿Por qué? Y tú, aquí ella hablando con el desparpajo, que tú dices que a ti no te gusta hablar, pues, yo no diría esto. No, te estoy quitando el puesto. Que tú hablas muy bien, Fabi. No, no, hombre, ya, sí, pero tú sabes, soy tímida. Si me da confianza y ahí, pues me abro mano, pero que soy tímida. ¿Es la humildad lo que tú más valoras? Hombre, claro. Hombre, es que hay que ser humilde, no porque tú lo digas, yo quiero ser humilde, no, es que tú tienes que ser humilde. Porque si tú no eres humilde, tu cante no vale para nada. Hay que ser buena persona, querer a la gente, valor a los compañeros. Y las envidias, las tonterías, eso no trae nada bueno. Porque entonces ni tú disfruta de tu compañero o tu compañera, ni ella de ti, ¿sabe qué te digo? Entonces hay que llevarse bien, hay que ser humilde y normal y corriente. Porque yo cante flamenco o cante lo que sea, no quiere decir que yo sea más que tú. Ole, todos somos iguales. Todos somos iguales. Y ya está, tú tienes un arte para una cosa y yo tengo un arte para otra. Ya, pues ahí queda. Pero que somos todos iguales, aquí no hay distinciones. Mucho, debéis comprenderlo, pero esta muchacha es única y por ahí no le llamaron a nadie. Qué manera de cantar, Dios mío. Mil gracias mi Fabi por ser como eres, tan auténtica, bonita y verdadera como tú cantes. Vaya fiera, te admiro y te quiero. Eso es cosita que te dicen a ti en el Instagram. Sí, 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 es verdad. De compañeros artistas, ¿eh? Sí, sí, compañeros, compañeros. La verdad que yo me, que me quiere mucho la gente a mí. Y yo adquiero a la gente, claro. Ahí está, porque tú la adquieres. Eso es. Y yo cuando una compañera saca un tema nuevo, ya estoy yo colgándolo en mis redes. Ya estoy yo, pero no porque yo diga, no, es que me gusta. ¿Es que te sale? Me sale y para ayudar a la gente, ¿no? Ole, ole. Porque aquí nos tenemos que ayudar. La vida es así. Hoy por ti, mañana por mí. Y el flamenco, como decimos muchas veces aquí, es colectividad. Claro, el flamenco eso, tú te sientas aquí, tu compañera aquí, aquí, y lo que estáis disfrutando es una de la otra, ¿no? Yo para mí eso es lo que yo veo. Ahora de yo, 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 eso no vale para nada. Qué bonita filosofía, Fabi, con esto terminamos. Muchísimas gracias por venir aquí. No, 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 no.